¡Hey colegas! Aquí Kylen y estamos en las aventuras de Kylen. Hemos derrotado a Garros, que era el que estaba controlando el mundo de World of Warcraft, por así decirlo, en esta aventura. Ya sabéis que este juego me lo ha creado un suscriptor y la verdad es que estoy súper contenta de este jueguecito. Está súper interesante. Así que venga, vamos al siguiente mundo a ver qué es lo que nos depara. ¿Quién es esta? ¡Hola tía! Soy yo, Agente Mil. ¡Oh, Agente Mil! ¡Madre mía! Me dijeron que hay un dragón malvado en el mundo de Minecraft. ¿Me acompañarías? Por supuesto que sí, sobrinita mía. Vamos, para los que no sepan, hace tiempo hice una serie de Cube World, creo que se llamaba ese juego, con Agente Mil, que era mi sobrina, por aquel entonces tenía cuatro años ella, y me echaba unas risas con cómo jugaba ella. Y si queréis verlo, pues lo tenéis en el canal, en la descripción os lo pondré, esa serie, y es unas risas. Así que venga, vamos con Agente Mil. Ya puedes entrar al nuevo mundo. ¡Wow! ¡Cada vez somos más! Venga, vamos allá. ¿Queréis entrar al mundo de Minecraft? Venga, sí. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Portalitos? Hay un hueco en forma de esfera. ¡Oh! ¿Eh? Joven guerrera Kellen, si deseas atravesar esta puerta deberás conseguir la esfera que carga el jefe del laberinto. ¿Y dónde está el laberinto? Deberás averiguarlo tú misma. A lo mejor los aldeanos te ayudan. Vale, pues... A ver, a ver, vamos a familiarizarnos un poquito con lo que tenemos aquí. ¡Ah! ¡Qué bien es el aire fresco! Vale, vale. ¡Uh! ¡Creepers! ¡Ay, Dios! Vamos a atacar a Creeper. Dasiel va a hacerle mágico un agua para que no exploten tanto. Tremor ataca y a ver qué tiene mi sobrina Agente Mil. Especial. Vale. Y mágico no tiene nada de mágico. Pues venga, vamos a atacar mismo. Debería de comprar ropa. ¡Hostia! El agua a mí. Cago en la malo que le ha hecho. Ahora todos atacar y ya lo matamos. ¡Guay, guay! Pues vamos yendo a ver qué es lo que nos cuentan los aldeanos. Y yo creo que este mundo va a ser un poco más grande. Mi esposa me cambió por un hombre igual que yo. ¡Sí! Porque todos son iguales. Es aburrido ver a todos iguales. Vale, por aquí se va a algún lado. Vamos a ver qué hay más ahí por esta aldea. ¡Ostras! Estos son los zombies, ¿no? Vamos a atacar ahí todos a la vez. Venga. Vale, pues les hace bastante pupa. ¡Uh! ¿Qué ha sido ese? ¡Oh! ¡Veneno! ¡No! ¡Veneno, no! Especial. Lo mágico. Agua. A ese. Venga, atacar. 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 Venga. ¡Dios! ¿Qué poder? Así ahora se ha vuelto la más fuerte. Dios, me han envenenado. ¡Qué asco me... ¡Fuego más! ¡Dios! Le hemos derrotado, pero bien. ¡Madre mía! Bueno, vamos a inspeccionar aquí la aldea. Vale. Veo que no es muy grande. Por lo tanto, a ver... Eh... Mágico. Fuego... Super... Supremo aquí. Venga, atacar. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Ha fallado del envenenamiento porque ya estamos todos envenenados. Prácticamente. Eh... Yo no sé si les hace más daño el agua o el fuego, la verdad. Sea dicha. Muerte. Y ahora todo... Juego dos contra él. Venga, atacar, atacar, atacar y lo matamos. Venga. Listo. Vale, pues... Vamos a mirar armas. Que en esta no he entrado yo. A ver. Mira lo que te guste. Vale, vamos a comprar... Ostras... Tengo bastante dinero, eh. Profesión... Espada de diamante. Ostras, la espada de diamante... Me está llamando mucho la atención. Me voy a comprar una. Cuesta cuatro mil, pero bueno. Eso sí, le voy a comprar otra. Ah, no, no me da dinero. Me cago en... Bueno, sí. Puedo comprarle un hache de diamante a mi sobrina, gente mil. Y a... Trey, moridas, cielos, se quedan sin nada. Ya lo siento, chicos. Eh, a ver. X, vamos a equipárselo. Me voy a equipar yo... Equipar... Epa. La espada de diamante. Equipo. Y... Agente mil... El hache de diamante. Pues eso, tengo que ir consiguiendo dinero y ir equipándoles completamente. Vale, ¿dónde estaba el portal? Aquí, vale. Vamos a curarnos... Y vamos a seguir investigando la aldea, que aquí tiene mucha tela esto. La aldea de Minecraft tiene mucha tela. Uy, no he visto los vendedores estos, a ver qué tienen. Vamos a mirar los vendedores de aquí. Venga, vamos a curarnos todos, que estamos envenenados. Y ahora sí, vamos allá. Me hace una gracia cómo se mueven. A ver, vamos por aquí. Y... ¡Cómprame droga! Dame un poco. Bueno, pociones no me hacen falta. Gracias, estás pagando los estudios de mis hijos. De nada. Si no te he comprado al final nada. Mira las espadas que tengo. Vamos a... Uy, si estas son más cutres de las que he comprado. O sea... Vale, pues parece ser que... Ropa sexy... Parece ser que donde mejor están las cosas para comprar de armas y demás es en el mundo de Minecraft. Por lo tanto, todo el dinero que consiga va a ser para comprármelo ahí. En el mundo de Minecraft. Así que venga, vamos allá. Que hay que conseguir también equipo para los demás. Que por ahora solo me estoy comprando armas. Dicen que el laberinto es peligroso. Madre mía. No es que el creador no tuviera imaginación. Sino que todos los aldeanos somos iguales. Madre mía. Esto es como lo de la enfermera Joy, ¿no? De Pokémon. Vale, por aquí no hay nada. Vale. Voy a probar mi super arma. Especial. Pues espada aurora. Venga, va. Bueno, no, no, no. Luchar. Bueno. Luchar, sí, atacar. Y mágico. Voy a hacer... ¿Cuánto le hace el trueno? Y agente mil también. ¡Uh! 600, ¿eh? Madre mía. Sí que hago pupa ahora, ¿eh? Ah, yo creo que atacando todos ya... Joder, la espada de diamante, ¿y? Agente mil, dos... ¿Dos mil ha hecho de daño? No me he fijado bien. No me he fijado bien. Madre mía. Pero... Vaya pasada de arma. ¡Oh, vaquitas! Vaquitas, como molan. ¡Oh, el enemigo del esqueleto! No se le ve la vida. Pero bueno, lo hemos matado. Vale, pues... Por aquí no hay gran cosa... No. Bueno, mientras voy entrenando... Así, poco a poco... Joder, macho. Quito una barbaridad. Con esa espada. O sea, cuando le pueda comprar una Traymor... Va a ser la leche. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto me queda? Mira, pues creo que le puedo comprar una Traymor. Sí, voy a comprar una espada. Dasi, ya lo siento. Ya el siguiente dinero quedará para ti. A ver, venga. Vamos a comprar otra espada de diamante. Nos vamos a quedar sin euros, pero bueno. No, habilidad, no. Equipo. Traymor. Y vamos a equiparle la espada de diamante. Ahí estamos. Pues ala, vamos. Ahí estamos todos super tochos, menos Daciel. Que está la pobre. Y con el bastón... Bueno, hombre, antes le compré uno mejor, ¿no? Digo yo. Epa, que me confundo. A ver qué hay por aquí. Oh, me da que este es el laberinto. Vamos a atacar así. 700. Dios, la leche. 700. Traymor y yo quitamos 700. Vamos a este. Dasi va a quitar mágico con un... Oh, un trono más. Pues venga, vamos a darle a este. Ala. Joder, ya... Casi lo hago, vamos. Super fuertes los tengo, ¿eh? Bueno, vamos a entrar en esta casa a ver qué es lo que hay. Santuario de jefes. Este lugar es muy grande. La respiración se siente más pesada que de costumbre. Es porque en este lugar habitan cuatro monstruos gigantes que poseen cuatro fragmentos para crear la esfera que abrirá el portal al mundo delfín. Sin embargo, para reconstruir la esfera necesitamos un círculo de transmutación que hay en medio de todo este lugar. Bueno, entonces en marcha. Vale, pues vamos poco a poco a ver qué conseguimos por aquí. Ah, vale, aquí se reconstruirá la piedra. Uh, obtiene la esfera delfín. Ah, que he conseguido ya una esfera. A mí no entender, pero bueno. Pues venga, vamos allá. Dios, la leche que pego... Ya, tío. Casi no quita ni cien de vida con un ataque, madre mía. Vamos allá. Vamos por aquí. Ahora. A ver qué hay por aquí. Igual este vídeo lo tengo que dividir, o sea, este mundo, en dos partes. ¡Wow! Dios, qué hostia le he metido. Hay algunas veces que se le meten unos pedazos críticos. Vale, esto es un laberinto, me cago en... Esto es un laberinto con lo poco que me gustan los laberintos. Especial, lo mágico. Fuego más. Atacar y atacar. Venga, ahí estamos. Vale, pues muerte. Es que no me duran nada. Lo malo es este laberinto, que me voy a tirar años aquí. Vale, aquí hay un NPC. ¡Mierda! Pues voy a escapar. Bienvenida al laberinto de la muerte. Prepárate para viajar a un mundo sin fin. Yo debería decirte eso. Pues vale, este es uno de los malos. No veo la vida que tiene. Así que... Asorber vida. Pues vamos a absorberle la vida, a ver si así me curo. Mágico... Vamos a... A ver, ¿qué más ha... ¿Marea? Vamos a echarle la marea. Especial, mágico, santo... A ver, vamos a hacerle un santo, a ver cuánto le quita. Especial, no... Mágico no tiene nada. Vamos a atacar. Vale. ¡Oh, qué poco le ha quitado la marea! Déjate de killen de magias. ¡Oh! ¡Me ha matado a Dashiel! Vale, ahora sí que le estoy viendo la vida. Ahora sí que estoy viendo la vida y me estoy cagando en sus muelas. Especial, mágico, sanar a killen. ¡Madre mía! Bueno, vamos allá. ¡Dios! ¿Qué dices? Para esto tengo que estar más preparada. ¡Madre! No, cubrir no. Mágico, sanar... Agente 1000... Atacar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo voy a tener crudo! ¡He muerto! Tengo que entrenar más aquí. Me da a mí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que el de los grimas me ha ido demasiado confiada. Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Me voy a aprender bien el laberinto. Saber exactamente de dónde está cada cosa. Entrenar mientras tanto. Y así para la siguiente os lo traigo ahí para luchar exactamente, ya completamente contra los enemigos. Espero que os haya gustado y hasta la siguiente. ¡Aguu! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver!